Ando arropado De saco y corbata No son de marca Son de barata Estos buscando donde están metidos Agitadores Insubresivos Yo solo tengo información secreta Que nadie consigue Y no está en recetas Soy un espía Trabajo en la silla Mi men y suyo En tu perra vida Vigilo tu casa Y veo a tu hermana Como se baña Y se mete en la cama Veo a tu perro Que es lo que está haciendo Mientras tu vecina Se está desvistiendo Si sientes que alguien Te ha estado observando No en tu conciencia Te ando rastreando Soy un espía Trabajo en la silla Mi men y suyo En tu perra vida Soy un espía Trabajo en la silla Mi men y suyo En tu perra vida Mi men y suyo Díaz Y quiero María No te bato Coigo Trabajo en la flooded No te bato No te bato El peor No te bato Es Bato Tierra de barro, tierra de fuego, invocando a Dios desde el pueblo guerrero Alertando sentido, alertando su mente, contra estas pichas que no me importa la muerte Es que aún no muere el espíritu rebelde, y se lleva a matar, y se lleva a matar Es que aún no muere el espíritu rebelde, la vencida es el matriz final Tierra de barro ¡A fuego! Un poco ya de erupción, la punta de España es como una bomba La punta de España es como una bomba, la punta de España es como a reventar ¡Cierra del sol, tierra de fuego! Tierra de maíz, tierra que arde, séptimo la tierra, todo un terreno con la torre de guerrilla indígena Que está rezando al cielo, buscando dioses, buscando a Dios con ellos, invocando al espíritu bravo Al día el día de la raza de barro, de la raza de barro, de la raza de barro, de la raza de barro Tierra del sol, tierra de fuego, tierra del sol Despierta, no todo es en guerra, tus ganas de luchar no representan a mi tierra Despierta, no todo es en guerra, tus ganas de luchar no representan a mi tierra Si es que aún no muere, el espíritu rebelde Despierta, no todo es en guerra, tus ganas de luchar no representan a mi tierra Tierra del sol, tierra de fuego, tierra del sol, tierra de fuego De la ventana capital, en parren que tu dios, atención madre, sepa que no me rindas, que se le ve tu estrella Hasta la zona de más turbulencia, porque este ritmo no tiene conciencia Tierra del sol, tierra de fuego, tierra del sol, tierra del sol, no todo esengan, que no te VAN C couldn't fuck you ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Me daba a descargar la de mexica, ya no a España, solo que a mí que nos mente engaña Dicen que hubo un día, independencia, en el río de la libertad, dejando de esa herencia Seguí practicando, la escritura, en el libro concreto y la multitud Nos robaron la riqueza, se fueron por el mar, se llevaron a otras prensas, dejando de sumar Aborigen, despierta, sino tu religión, ya robaron tu libertad, dividiendo la nación No, 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 no Hablando con el viento, llegó la caramela, ha sido esa misión extraña, limpio calavera Somos tres hermenos, recolonizadores, aún seguimos siendo, pero ya no españoles Seguí a nuestra propia sangre y raza, que tendría libertad, que andaba a descarga, que no hay nada ni mexica Eras nueva España, solo que a mí que nos mente engaña Dicen que hubo un día, independencia, en el río de la libertad, dejando de esa herencia Seguí practicando, la escritura, en el libro concreto, en el libro concreto y la multitud Nos robaron la riqueza, se fueron por el mar, se llevaron a otras prensas, dejando de sumar Aborigen, despierta, sino tu religión, ya robaron tu libertad, dividiendo la nación Aborigen, despierta, lo escribilo su studies, struggled con la declaración Aborigen, despierta, gives con la declaración De ó Aborigen, despierta,kit, vida, dentro de vos corapses, dean Aborigen, despierta,OD창box, jejum Incorporalympia, subjetas, dejar contigo imp cae Gracias por ver el video. 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 Es el que te da el poder, todo el rey es el papel, es el que te da el poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.